Hola a todos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a hacer una hélice y para ello vamos a utilizar de referencia esta aspa que la saqué de Pinterest. Aquí aparecen unas medidas, pero lo que vamos a hacer realmente es poder colocar esta imagen que es una captura de pantalla como fondo o para poder calcar las geometrías que se explicitan acá. Entonces lo primero, vamos a insertar esa imagen. Entonces insertar es un lienzo canvas. Yo lo tengo en el escritorio. Ahí está la captura de pantalla y acá te indica en qué plano yo lo voy a insertar. Como lo estamos viendo de arriba, tiene que condecir con el cubo en la parte superior, o sea, es ese plano. Y ahí aparece una medida arbitraria. Entonces aceptar. Entonces aquí ya tenemos nuestro plano de referencia. Entonces vamos a trabajar suponiendo que esta hélice está hecha en un material polimérico, ¿no es cierto? De una sola inyección. Lamentablemente no tenemos el perfil alar, o sea, de la hélice, porque siempre para que una hélice funcione tiene que tener una torsión, ¿no es cierto? En su desarrollo, ¿no es cierto? Como esta que está acá. No la tenemos, así que la vamos a inventar también. Entonces esto está aquí en el lienzo. Si ustedes lo apagan y lo aprenden, ok. Ahora acá aparece una medida. Si yo lo veo dice 24, ¿no es cierto? De diámetro en la masa central. Pero acá esta JPG no sabemos la medida real que tiene. Entonces lo que se hace, lo colocamos en superior y vamos a calibrar esta aspa, ¿no es cierto? Todo esto lo vamos a escalar para que la masa central sea de 24 milímetros aproximadamente. Entonces seleccionamos la captura de pantalla, que es el canvas, botón derecho y vamos a calibrar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se marca un punto, después se marca otro punto y ahí te estamos echando la medida de la JPG insertado en fusión 360, que son 2,8 milímetros, pero nosotros tenemos que llegar a 24 milímetros, o sea, tiene que hacer una escala de ampliación y simplemente colocamos 24 milímetros y aceptamos. Entonces esto se va a agrandar. Entonces esto ya está agrandado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si es cierto. Volvemos a apretar el canvas, calibrar, lo vamos a acercar acá. De ese punto a este punto y ahí aparecen 24,1, o sea, está correcto. Ahora, lo otro que también ayuda es que el centro, en este caso la circunferencia donde estoy marcando con el puntero, debería estar en el centro espacial de fusión 360. Entonces, lo que podemos hacer es ubicarlo tentativamente cerca de ese centro. Entonces, editamos el lienzo y ahí en el cuadrante lo podemos colocar, lo podemos acercar con el mouse y lo colocamos más o menos ahí. Entonces ahí está el centro. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer la masa, ¿no es cierto? Entonces aquí ya entramos a crear un nuevo componente, lo vamos a llamar hélice porque va a estar todo contenido, ¿no es cierto? En un solo moldeo, un solo material hélice. Y ahí obviamente el canvas se atenúa un poco, ahí estamos en hélice, ¿no es cierto? Creamos un boceto de tracé de círculo y lo vamos a colocar ahí a 24 milímetros de diámetro. O sea, una hélice bastante pequeña. Terminamos el boceto, no sabemos, ¿no es cierto? La altura ni el espesor de la aspa, no sabemos nada de eso, así que también lo vamos a dejar de forma arbitraria. Vamos a dejar esto que sean unos 24 hacia arriba también. Lo que podríamos hacer acá, redondear acá la masa central. Ahí lo vamos a dejar en 12. Entonces, aceptar, podemos, ¿no es cierto?, crear un espesor. Vamos a ver, vamos a tratar de imitar el que está ahí. Parece que son 3 milímetros. Ok, aceptar. Ahí tenemos nuestra masa. ¿Hasta ahí todo bien? Como vamos a combinar esta aspa, vamos a trabajar con herramientas de sóleo y de superficie. Tenemos que calcar el aspa que está acá. Esta aspa tenemos que calcarla, entonces, los vamos nuevamente al ensamble o al archivo raíz. Y simplemente vamos a crear un boceto en ese espacio. Ahí se puede ver, esto lo pueden rotar si quisiesen. Ahora, si les molesta, porque se ve muy marcado, entonces puede molestar al momento de trazar. Vamos a terminar el boceto y el canvas que está acá lo vamos a volver a editar. Y vamos a bajar la opacidad, para que no moleste, lo podemos dejar ahí apenas. Ok, entonces ahora vamos a crear nuevamente el boceto ahí. Y ahí solamente tenemos que calcar. Acá lo que yo hago, una línea del centro hacia arriba. Esta línea va a ser una línea de construcción. Después, si yo me acerco, aquí aparece un centro. Vamos a dejarla presionada, para que no moleste. Circunferencia, aproximadamente ahí. Ahí tenemos nuestra circunferencia. Después tenemos otra circunferencia que nace de acá. Y la hacemos tangente con esa línea. Entonces ahora tenemos que trazar, ¿no es cierto?, una línea que nace de aquí abajo. ¿No es cierto?, lo vamos a acercar aquí un poco. Más o menos ahí tangente. ¿No es cierto? Y después tenemos otra línea que nace del centro. ¿No es cierto?, y dispara hacia la derecha. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar los excedentes con la letra T, se recorta. Ese excedente, ese. Aquí podría haber ese que molesta. Ok. Entonces, acá tenemos esa extensión. Si nosotros pasamos el mouse, se pueden ver los límites del dibujo. Fíjense que acá que no lo estoy cerrando. No es necesario cerrarlo en realidad. Pero sí tenemos que hacer un empalme entre este arco, circunferencia y esa línea. Entonces, con esta herramienta hacemos un empalme. Aquí y ahí. Y ahí uno empieza a perfilar más o menos parecido a lo que está ahí. Terminamos el boceto. Este lienzo lo podemos apagar. De hecho, el puro Rift que está acá, vamos a cerrarlo también. Ya no nos sirve. De ahí tenemos el perfil, ¿no es cierto?, de nuestro álabe. Ahora, como dije anteriormente, no sé cómo es la inclinación del aspa. Así que lo vamos a inventar. Entonces, ¿qué es lo que es lo importante acá? Vamos a crear un boceto sobre este plano. De aquí se puede ver claramente cuáles son los límites del aspa. O sea, la pala, digamos, tiene un ancho máximo que es donde estoy marcando, ¿no es cierto?, con el de acá. Entonces, lo que los permite ayudar para saber cuál va a ser la superficie al ar, ¿no es cierto?, o perfil de esta aspa. Entonces, yo voy a marcar un límite. O sea, voy a hacer una línea que no me permite, fíjense, no me permite hacer un snap o un magneto. Entonces, letra P de proyectar. Ahí y acá. Esto lo vamos a aceptar. El proyectar es como un calco, por decirlo de alguna forma, entonces automáticamente te deja unos límites de dibujo. Esto lo vamos a hacer en línea de construcción. Vamos a hacer lo mismo acá. Extendemos. Entonces, yo sé que el aspa está entre estas dos líneas. Eso es lo que yo sé. Entonces, ahora yo podría dibujar el aspa como yo quisiese. Podría hacer un arco circunferencia. Podría hacerlo con un spline o simplemente una línea recta para hacerlo más fácil. Vamos a hacerlo con un arco circunferencia de tres puntos. Yo no lo voy a hacer tan inclinado. Va a hacerlo bastante bien acá abajo, en realidad. Vamos a hacerlo una cosa casi recta, ¿sí? Entonces, ahí se ve un arco muy pequeño. Para el evento, el ejercicio funciona. Terminamos el boceto. Entonces, ese arco lo tenemos que extender. Pero lo vamos a extender utilizando la herramienta superficie con extruir en superficie. Entonces, marcamos el arco y lo vamos a extender, ¿no es cierto? Más allá del dibujo de la pala que tenemos acá. Mucho más allá. Fíjense que ahí está el límite. Entonces, da lo mismo a esa extensión. Siempre que esté superior al dibujo que acabamos de realizar. Aceptar. Ahí está listo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Es calcar el aspa sobre esta superficie que acabamos de hacer. Y para ello vamos a ocupar extruir siempre en superficie. Entonces, vamos a extruir hacia arriba. Si ustedes diesen un arco más prolongado, seguramente tienen que extruir hacia los dos lados. Ahí pueden hacerlo simétrico si fuese el caso o no. Da lo mismo. Entonces, ahí uno podría estar jugando con esa longitud. Aceptar. Y ahora tenemos que recortar. Entonces, recortamos el perímetro del aspa versus los excedentes. Ahí tenemos dos excedentes. Y parece que aquí adentro. Ahora, dejemos esos dos por mientras. Ahí me faltó un cachito. Entonces, nuevamente. Eso versus eso. Aceptar. Vamos a ver qué pasa acá. Aquí también hay un excedente. Se fija. Entonces, recortar. Ahí parece que está recortando todo. Porque hay que limitar el... A ver. A ver. Vamos a hacerlo para que no los confundamos. Vamos a eliminar estos que están en el borde. Los seleccionan. Subrimir solamente. Ahí tengo el aspa. Ahí está muy, muy poco inclinación. Pero me preocupa esta parte de acá. Ese excedente que está ahí. Que hay que eliminarlo. Entonces, cortar. Vamos a colocar. Ahí sí. Marqué la superficie interior del vaciado versus ese apéndice que estaba molestando. Entonces, ahora lo que tenemos. Esta aspa. Primero, tenemos que engrosarlo. Dar un espesor. Porque estamos en superficie. Entonces, general. Lo vamos a engrosar. Vamos a darle un milímetro. Muy pequeño. Aceptar. Ahí está engrosado. Una vez que está engrosado. Tenemos que hacer un patrón circular. Entonces, crear. Patrón circular. Selecciono el aspa. El eje. Podría hacer ese perfil. ¿No es cierto? Y ahí tres veces. Aceptar. Ahora, el detalle está. Que si yo voy a sólido. Esta aspa. ¿No es cierto? No está unida a esta pieza. Es una pieza independiente. Esa figura geométrica. Entonces, tenemos que unirlo. Ya que es un material. Un mono material. De un mono proceso. Que es de moldeo. Seguramente. Vamos a suponer que es un material. Plástico. Se fijan. En muy pequeña. La inclinación que di. Tal vez. Hubiera usado un poquito más. De arco. De circunferencia. Para que. Hubiera sido más torcida la pieza. Hubiera sido. Hubiera cosechado mejor el viento. Si fuese el caso. Entonces. Vamos a unir esto. Con merge. O combinar. Selecciono las tres aspas. Y el cuerpo. Central. Combinar. Aceptar. Ahora ya es una sola pieza. Ahora que tenemos una sola pieza. Podemos. Tal vez. Redondear esas cosas. Que están ahí. Ustedes pueden ahí. Colocar un milímetro. Dos milímetros. Para probar. Cómo queda. A ver. Vamos a ver. Si lo podemos hacer. Vamos a ver. Si funciona. El redondeo. Vamos a colocar. Dos milímetros. Ahí. Creo que hay un conflicto. Porque justo está. Tocando. No es cierto. Esa línea. Bueno. Ahí ya. Ahí. Tal vez. El arco. Diría estar puesto acá. Se puede editar. Pero lo vamos a mojar así. Para el evento. Entonces. Ahora. ¿Qué tenemos? La hélice. Se fijan. La hélice. Tenemos el cuerpo. Ese cuerpo. Botón derecho. Lo voy a transformar en un componente. Esa hélice que yo puse al principio. Como. Digamos. Para poder ordenarlo. Lo podría quitar. Entonces. Ahora. Esta es la hélice. Ahí estaría. Entonces. Como pueden ver. Así se construye. Con un patrón. De guía. Para poder construir. Una hélice. De este tipo. Bueno. Eso sería todo. Muchas gracias. Por su atención. Atención. No.